Música Nuevamente en nuestro programa de mediodía a medianoche, estimados televidentes, vamos a seguir con nuestros interesantes invitados y vamos a retomar el hilo conductor de la conversación que sosteníamos antes de irnos a comerciar. Pablo, desde tu perspectiva, entiendo que tú eres el profesional más joven en urgencia en el hospital, ¿nos puedes contar tu experiencia acerca de ello? La experiencia que he tenido ha sido bastante buena en el sentido de aprendizaje, porque uno, aparte del que estudió, se va formando después día a día y como uno hace turnos no solo con otros médicos generales, sino que con los especialistas, de alguna manera uno se va actualizando. O sea, de repente ves que está tratando a un enfermo de tal patología con esta conducta y tú dices, ah, chuta, ya, ahora la conducta es esta y no vea que yo aprendí hace dos años. Porque la medicina es así de dinámica, va cambiando, o sea, a lo mejor en tres años ya no se da esta dosis o a lo mejor ya ni siquiera se da ese medicamento que tú das. Entonces siempre es bueno ir actualizándose y urgencia es una forma súper práctica de hacerlo. Y bueno, si bien no hay todas las cosas que uno quisiera o que pudiera necesitar de pronto para darle un mejor manejo diagnóstico y terapéutico a un paciente, eso mismo de alguna forma igual te vuelve mejor médico. Porque al contar con menos cosas tienes que vaguerte un poco por ti mismo, más que depender de algunos exámenes. O si no, como son exámenes más limitados, a veces tienes que saber aplicar mejor el criterio de cuándo realmente indicarlos, porque son recursos limitados. Entonces, por esa parte, súper bien. Pablo, ¿tú cuánto tiempo tienes que ser médico de urgencia? O te lo dan por turno. Ah, ya veo. Ya, sí, es un sistema de turnos que usamos todos los médicos allá, de los que somos turnantes, porque no todos son turnantes. Ah, correcto. Entonces, el que quiere hacer turnos, tiene un sistema de turnos que es cada seis días. Cada seis días uno entra a las ocho de la mañana y se va a las ocho de la mañana del día siguiente. Bueno, no se va, porque en realidad si te toca hacer un turno un jueves, por ejemplo, y el otro día es viernes, tú entregas el turno a las ocho de la mañana, al próximo grupo que va a turnar. Ya. Pero después de ocho de la mañana a uno y cuarto, tú sigues con tus funciones normales del hospital. Ya. Entonces, este contrato se llama 22-28. Ya. Porque son tus 22 horas semanales, que corresponden de lunes a viernes, de ocho a uno y cuarto, y a 28 horas serían las de turno. Ya. Correcto. ¿Tú también has hecho ese sistema de turno? Está con 22-28. Está con 22-28. Ya. ¿Tengo ese mismo tipo de contrato? Son las 22, pero pues yo las desarrollo mis 22 horas en el servicio de ginecostecticia, donde hacemos la visita médica a los pacientes hospitalizados, la consulta externa, que es la que hacemos en el policlínico, donde se ven las pacientes embarazadas de alto riesgo, donde se ve la consulta de ginecostecología, donde se hace la ecografía, ¿sí? Y la otra, ya tenemos un par de días también destinados a hacer cirugía ginecológica y obstétrica, aparte del turno que se hace cada seis días de 24 horas. Perfecto. Pablo, ¿tú tienes la, no sé si voy a aplicar bien el término, la obligación de decidirte a perfeccionarte en alguna especialidad durante cierta cantidad de años, o puedes seguir siendo médico general por siempre? Podría seguir por siempre. Ya. Generalmente no es lo que uno quiere, una vez que uno ya va trabajando y todo, probablemente cuando uno era estudiante ya tenía algunas preferencias, a lo mejor cuando ya te pones a trabajar te das cuenta que esas preferencias no eran tan así y te inclinas por otras, pero por lo general la mayoría de los médicos siempre tienen una preferencia sobre algún área, y una vez que esa área ya identificaste, yo creo que... ¿Tú ya tienes el área de... Lo natural, sí. Lo natural sería inclinarse por ella. Ya. Ya. Pero el tema es que aquí en Chile no es tan fácil hacer la especialidad. Ya. Y menos si uno es, bueno, yo no soy extranjero, pero estudia afuera, entonces para los efectos es como si... ¿Y cuál sería la especialidad que te gustaría a ti? Me gustaría cirugía. ¿Cirugía? Ajá. Sí. ¿Cirujano, cirujano? No, no es cirujano, cirujano. Es cirujano, cirujano práctico-reconstructivo. Ah. Esa es una especialidad. Ya, correcto. Mira, esa es una especialidad que acá, no sé si ahora en Chile lo es. No, no hay. No hay. Pero ahora, en todo caso, yo sé, yo sé lo que están pensando cuando escucharon la palabra plástica. no se trata de estar sacando abdomen y poniendo gusto a mujeres toda la vida o sacando arrugas no, o sea es lo que las mujeres y hombres piensan al tiro claro, pensamos pensamos también pero yo no tengo para cuando pero sí, claro una alternativa por eso se llama plástico reconstructiva porque en realidad hacer esas actividades que te mencioné que es basado más a la cirugía cosmética es relativamente sencilla y no implica mucho desafío a pesar de que es lo que te deja más dinero pero yo creo que el desafío científico está en hacer reconstrucciones de efectos congénitos de gente quemada por ese lado es que me interesa no solamente por el desafío por el interés científico sino que por la parte humanitaria también porque si tienes un defecto congénito muy notorio en la cara por ejemplo y llegaste a los 25 26 años con ese defecto es porque seguramente a lo largo de tu vida nunca tuviste recursos para arreglártelo y pueden tener tremendo potencial pero de repente para donde se presenten el currículo van a ver ah no se fijan entonces van a tener que verse arreglados casi a trabajos medios invisibles a pesar de que tienen un montón de posibilidades por delante y de pronto si a una persona así tú y arreglas eso y cambias de vida ¿entiendes? entonces esa es la parte que me interesa a mí no sé cuánto me voy a demorar en hacer pero en algún momento yo creo que voy a hacer fija es interesante una pregunta más personal ¿cuál es la visión de tu futuro? ¿tú qué tiempo te has dado de permanencia aquí en Chiloé o en Chile o no lo has pensado? a ver básicamente no es que lo tenga así como tan tan estructurado yo no sé yo creo que cada día eso me enseñaron a mí mis padres que cada día tiene su afán y la vida le va dando a uno la oportunidad ahora si yo me pongo a mirar hace 10 años yo probablemente no pensaba estar por acá pero bueno aquí estoy y por ahora me siento muy a gusto de poder trabajar de poder servir de poder ayudar a las personas de aquí no solamente decir oiga vine aquí a trabajar y a ganar dinero no solamente eso también porque el trabajo amerita un reconocimiento desde el punto de vista monetario y obviamente uno lo hace también por eso pero básicamente es como servir y como prestar un servicio a las personas y ayudarles porque lo necesitan entonces pensar en que en este momento estoy diciendo oiga en un par de años me voy a ir o no realmente estoy a gusto y si me lo permiten probablemente vaya a durar aquí bastante tiempo que bueno muy bueno Pablo Pablo tú te quedas acá en el CUP bueno eventualmente me voy a tener que ir cuando haga especialidad pero una vez que ya termine mi idea es probar suerte acá si no me va bien con el dolor de miado es más capaz que me vaya pero pero la idea es venirse aquí todo el rato yo creo que una de las profesiones que no tiene que probar suerte yo creo que es ser médico porque donde esté siempre va a tener seres humanos con algunas dolencias y va a estar ahí para para asistir lo que es importante desde el punto de vista humano porque retomas la calidad de médico volver a tu origen y ayudar a la sociedad en la cual te 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 brindó apoyo te vio nacer en el caso tuyo te acogió tú estás con tu familia acá en con Guillermo es muy difícil no exactamente es muy difícil la pregunta es un poco complicado porque bueno yo tengo una historia y bueno soy divorciado en fin entonces tengo la familia pero eso es natural tengo la familia un poco desgregada entonces si tengo una hija que vive conmigo acá y bueno pero básicamente pues retomando un poco y cambiándole un poco el giro a la pregunta sí básicamente uno cuando trabaja su 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 que su como su pilar es prestar un servicio y de hecho y a fe que a veces uno lo consigue y se siente bastante complacido de eso se siente satisfecho la medicina le da a uno satisfacciones a veces también le da a uno tristezas y decepciones cuando a veces a pesar de que uno trabaje uno haga lo mejor que puede y de pronto los resultados no son los óptimos nadie de nosotros lo digo a título personal pero creo que haciendo eco de la mayoría de mis colegas que nadie de ninguno de nosotros hace un procedimiento o hace o tiene una acción médica con el ánimo de dañar o del ánimo de causar un algo causar un resultado defectuoso de algo siempre es con el ánimo de mejorar y de ver cuál es lo mejor para el paciente y por supuesto que para uno cuando el resultado es satisfactorio pues uno se siente muy halagado y para uno es una satisfacción importante no tanto así cuando los resultados a veces no se nos dan no somos dueños de la vida no somos dueños de nada simplemente tenemos un conocimiento un poco más avanzado que otras personas de acerca de cómo funciona el asunto de la salud y tratamos de llevarlo por ese camino y ese cauce pero realmente es satisfactorio trabajar en lo que hacemos cuando los resultados se nos dan aún más correcto Pablo ¿tú crees que los médicos son semidios? ¿como cree toda la ciudadanía? no no para nada o sea es una creencia que de hecho de hecho nos hace más mal que bien porque porque como como hablaba hace poco Luis Guillermo a veces se enfoca la gente mucho en cuando algo salió mal y le dan bombo y platillo a ese caso y nunca se enfoca en el que ah pero oye la semana pasada Luis Díaz salvó una guaguita porque si no hubiera operado y la lucha cesárea se hubiera muerto en una hora eso es natural pasó y hasta luego y nadie se acuerda de eso pero ah si se hubiera muerto de ahí Luis Díaz saldría en los diarios y toda la gente estaría ahí buscándolo para pincharlo casi ¿te fijas? entonces es por esa preconcepción que tiene la gente de como casi como semidios de que de que uno tiene que saberlo todo y uno tiene todo es como totipotencial en cuanto al manejo de la salud y la vida de una persona como que en realidad si no si sobrevivió es porque tiene un cuerpo robusto o porque el dios es grande ah pero si se murió ah es porque tú te embarraste o sea tú te equivocaste y tienes que pagar las consecuencias ¿te fijas? entonces es como que no pues el semidios no se puede equivocar ¿te fijas? entonces no claro que no obviamente nadie nadie lo es ni siquiera ni los médicos ni en ninguna profesión todos se pueden equivocar lo que pasa es que uno estudia todos los años que estudia para disminuir ese margen de error a menos de menos de del 90% o sea tratar de que más del 90% de las veces estés de lo correcto pero la medicina es una ciencia que no es exacta o sea en medicina dos más dos no siempre son cuatro y no existen dos nunca ni existen dos siempre entonces y uno habla como de enfermos no de enfermedades o sea la misma enfermedad se puede expresar de forma muy distinta en cada paciente entonces tomando todas esas variables y todas esas aristas uno trata con el conocimiento que adquirió y con la experiencia que te ha ido dando en la práctica ir aterrizando todo eso y llegar a algo más o menos que te llegue a buen puerto pero eso no siempre pasa porque a veces es tan imprevisible lo que puede suceder y tú no lo viste venir y nadie a lo mejor lo hubiera visto venir ni con todos los exámenes del mundo y sucedió y chuta la gente de pronto te juzga cuando en realidad tú estás haciendo todo lo posible por salvarlo o sea no hubo negligencia ni hubo dejación por parte tuya pero la gente lo toma así y cuáles son las patologías más frecuentes en urgencia aquí en Chidoé o en Anjú en urgencia no debería ser pero la patología más frecuente es el resfriado común el resfriado común hay gente que da muy mal uso de urgencia no debería o sea de 100 pacientes que uno ve con suerte unos 20 o 25 estaban justificados una vez fui al hospital y me atendiste tú Luis y realmente era una cuestión de que yo no tenía por qué haber ido a urgencia ¿sí? ¿por qué fue? me pasó algo así tenía un dolor no me acuerdo y ahí me di cuenta del gasto que significa atender a una persona que no está en urgencia en realidad claro realmente no 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 el episodio no lo puedo comentar pero no sé si tomando un poquito la misma pregunta de Pablo que se le hizo a Pablo yo sí puedo darme cuenta que por lo menos en mi país y aquí la cantidad de pronto de hipertensión o de diabetes las mujeres embarazadas que vemos sobre todo la diabetes del embarazo que veo yo acá con respecto a lo que veía en Colombia es una diferencia bastante bastante grande no sé si es de pronto por el tema de la alimentación también la obesidad también es otro tema importante la mayoría de las embarazadas en su general son de mayor peso entonces hacen diabetes del embarazo afortunadamente la hipertensión del embarazo no es tan frecuente más si la hipertensión crónica es mucho más también frecuente entonces hay patologías asociadas que pronto desde el punto de vista nutricional podrían manejarse y de pronto mejorar un poco esas patologías más frecuentes acá quiero hacer una pregunta que tal vez nos va a llevar mucho tiempo no sé señor director si tenemos tiempo pero dice relación quiero hacérselas a ustedes como médico y esa relación con la posición que tengan en relación al aborto ya la podemos dejar anunciada ya porque es interesante dar a conocer a la ciudadanía en general y en particular a las mujeres ya cuál es la posición de los médicos porque debo entender que hay algunos que están a favor y otros que están en contra y otros que ni si ni no digamos que es una interesante conversación que deberíamos sostener para ayudar aportar en nuestra comunidad a entender este fenómeno que siempre se ha dado históricamente y que ahora se está tratando de legislar en este país no voy a dar una opinión personal porque si no vamos a estar conversando largo rato pero si me gustaría que lo pudiésemos desarrollar con ellos y con otros médicos más que podríamos invitar a un próximo programa y hablar largamente acerca de este interesante tema que te parece si en realidad lo habíamos pensado y estamos viendo a quien convidar y entonces a lo mejor ustedes pueden ser los indicados o pueden decir que colega podría estar también interesado en el tema y eso lo vamos a discutir posteriormente bueno vamos a empezar a despedir el programa ha sido un placer haber hablado con ustedes te dejo la palabra para que te despidas Luis Guillermo bueno ya no sé no quedan muchas cosas que decir pero básicamente decir que estamos trabajando con lo que tenemos a disposición en nuestro hospital para tratar de mejorar de prestar un adecuado servicio y que la población a nivel de esta zona de Ancud básicamente tenga un adecuado manejo de sus patologías y que podamos también recibir el derecho que tienen los Ancuditanos de tener sus hijos en la misma ciudad y para eso trabajamos nos faltan cosas pero estamos mejorando ya tenemos anestesia ya tenemos ginecólogos ya tenemos muchas cosas y por eso entonces cada vez vamos a ir mejorando esos números que a veces iban en contra de nosotros y yo creo que una cosa para cerrar como la idea que Pablo esbozaba hace un rato y es que la medicina no es de resultados sino de medios es decir uno usa todos los medios que tiene a su disposición para tratar de buscar un resultado pero el resultado no siempre lo puede asegurar la idea el resultado cuál sería lo ideal pues la salud del paciente pero a veces no se puede porque no la ciencia no si lo que funciona bien en un paciente en otro que aparentemente es igual no va a funcionar igual de la misma manera entonces eso hay que tenerlo en cuenta por eso es que es tan bonito pero al mismo tiempo también es tan difícil gracias Pablo bueno quería agradecerles a ustedes dos cargos Boris por habernos invitado ha sido una conversación muy amena muy entretenida espero que haya público que lo vea bien abundante para que llegue el mensaje bueno aparte de ustedes claro y nada dejar ese mensaje que fuera de todo estrés que pueda haber o todo traqueteo y urgencia siempre trabajo y así lo he visto también cuando he hecho turnos con Luis el trabajo que uno hace es siempre con esmero y con cariño hacia la gente hacia nuestra gente hacia gente sencilla de acá que consulta ya a veces incluso por ignorancia y podría consultar en otra parte en el consultorio y llega ya con su motivo de consulta moco pero aún así se acoge igual con toda la bondad que uno pueda y tratar de que se vaya contenta a pesar de que a lo mejor si hubiera esperado dos días más se pasa solo pero de todas maneras si uno le da un paracetamol el hecho de que estás dando tú el paracetamol cambia un poco la cosa no sé si me entiendes así que eso tratar de dejar de dejar de claro a la gente que uno siempre está con el cariño para atenderlo bueno yo creo que la conversación con ustedes ha sido muy interesante y para los televidentes yo creo que también sobre todo en el sentido de que ustedes son médicos formados en el extranjero y yo creo que esa es una experiencia bastante interesante y que ilustra realidades distintas a las que estamos acostumbrados a ver de ese punto de vista les agradecemos la buena voluntad que han tenido de venir a hablar con nosotros y esperamos en otros programas como decía Ori tratar temas ya más más preciso más digamos de cosas concretas como es el el aborto y antes de despedirnos yo también quiero insistir sobre la quinta jornada del niño en rehabilitación que hay alcancía prácticamente en todo Ancud algunas más vacías que otras y que van a digamos a llevar recursos para estas actividades gracias Carlos hemos llegado al final de nuestro programa de mediodía a medianoche repito con interesantes invitados y los dejo gratamente invitados para una nueva sesión de mediodía a medianoche en Canal del Sur junto a otros interesantes invitados de los dejo y los dejo a todos Gracias por ver el video.